Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que estén muy muy bien, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, empezando otro día más, porque ahorita tengo bastantes cosas que hacer, tengo mucho por lavar y pues los quehaceres de todos los días, ya saben chicas, que todos los días hay cosas por hacer, así que pues me gustaría que me acompañaran un ratito y pues que tengan un hermoso día y que la pasen muy bien y pues echarle muchas ganas chicas, ya saben. Pues miren como quedó el tono del cuarto, la verdad que se ve muy bonito. A mí me agradó mucho, al principio como que no me gustaba mucho, decía, ay es que no lo quería tan oscuro, pero pues sí, ya da otro cambio, otra vista, diferente, se ve más limpio, más, no sé, me gusta mucho. Y pues he estado pensando en mejor pintar, pues no estoy segura chicas si pintar mis cabeceras y el buró en color chocolate, porque pues ya saben que tengo la cajonera y este mueblecito en chocolate, así que pues estoy pensando en mejor pintarlos en chocolate. Pues ya veré si los pinto chicas en chocolate, porque pues como la pared es como oscurita, entonces siento que el blanco le resalta más, así que pues no estoy segura, porque también el chocolate, ¿ustedes qué opinan? Miren, déjenme les muestro el mueble en color chocolate con la pared y pues ya ustedes me dicen si se ve bonito, miren. Sí, ¿verdad? Sí se ve bonito el color chocolate, ya con el tono de la pared también resalta. Miren, así se ve con el tono chocolate y así se ve con el tono blanco. Pues no sé chicas, déjenme en los comentarios qué color les gustaría más o se vería mejor si todo en blanco o todo en chocolate, ya ahí me dejan y pues los tomaré en cuenta pues para hacerlos. Y esos cuadros chicas no están bien acomodados porque la casa ya traía esos clavitos puestos ahí y la verdad que no los quise quitar y pues decidí ponerlos ahí mientras, pero necesito acomodar bien eso porque no, ni siquiera están centrados, así que pues a mí me falta acomodar eso. Tengo pensado chicas comprar unas lamparitas de noche para los burós, pero yo creo que eso más adelante, este, poco a poco voy a ir acomodando y que se vaya viendo bonito, pero pues la verdad que ya dio un buen cambio con el color, ya se ve diferente y me agrada, me agrada como se ve. Y bueno chicas, ahora sí vamos a seguir con la limpieza y para hoy quiero hacer las cortinas, primero Dios, a ver si me da chance de ya hacer mis cortinas ahorita y ya para ponerlas, así que pues primero quiero dejar listo este, una lavadora que voy a poner y... ¡Ay! no les he enseñado chicas, ayer me agarré pintando la pared de acá afuera, pero la verdad que estaba ya muy, muy... como que con el aroma de la pintura me empezó a doler la cabeza, así que mejor ya le paré, pero me queda pendiente de terminarla, así que déjenme se las muestro. Miren chicas, empecé a pintar esta, y pues todavía me falta pintar toda la parte de allá arriba y darle otra pasada, pero sí chicas, miren, así, así va quedando. Pues ya poco a poco con el tiempo voy a ir pintando las demás, también quiero pintar esa, esta, pero pues ya, poco a poco, así que pues ahora sí vamos a continuar porque tengo bastantes cosas que hacer. Miren chicas, tengo todo este bote para lavar y también voy a lavar mis tenis que ya están sucios y por acá tengo el bote de la ropa de mi suegro, así que tengo eso para lavar. Y ahorita lo que voy a hacer, bueno ya he hecho ahorita una lavadora, así que pues ahí ya nada más voy a esperar a que salga, y pues ahorita lo que quiero hacer es empezar a hacer la cortina que va aquí abajo, voy a empezar a coserla, así que también voy a bajar esa cortina de ahí porque yo creo que la voy a hacer a la medida de esta, con esta medida, este, queda bien, nada más le voy a dejar que será un poquititito más largo por la bastilla, o sea por la, sí pues para que no se deshilache y aparte de eso para poder meterle un tubo porque quiero que quede así fija, porque la verdad que con esta me estorba bastante para estar, este, para lavar los trastes pues estoy metiendo la mano y la estoy mojando, así que pues ahorita a ver si termino pues para que vean cómo se va a ver y pues ya limpie más o menos aquí la cocina chicas, ya tengo los trastes limpios, ya nada más para secarlos y guardarlos y por acá también ya está limpia, miren, ahí disculpen el ruido de la lavadora chicas, pero sí chicas ya está un poquito más limpio y acabo de comprar esa licuadora chicas porque pues la mía nomás no me la manda a arreglar mi esposo, así que pues me voy a esperar con aquella para mandarla arreglar y pues mientras compré esta que es económica chicas, así que pues ya les estaré diciendo qué tal trabaja y pues déjenme quito bajo la cortina de una vez para empezar a tomarle medidas a la tela para cortarla y empezar a hacerlas y también las de aquí abajo y quiero hacer sopita, yo creo que también les voy a hacer una sopita de fideos, así que pues voy a hacerles sopa y a ver qué más les hago de comer y pues me voy a dar prisa chicas porque ya saben que se pasa el tiempo de volada y ahorita van a ser las once y media, así que ahorita nos vemos. Música 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 Chicas pues ahorita voy a dejar ahí la tela, saben lo que voy a hacer es que le voy a pasar la plancha caliente para hacerle el doblez y se me haga más fácil y rápido coserle, porque esta tela es algo difícil de coser, así que ahorita la voy a dejar ahí para irme rapidísimo, hacerle la sopita a los niños, que ya se está haciendo, ya se está haciendo un poco tarde, así que acompáñenme. Música 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 Miren chicas estoy haciendo unas chuletas, ya las expuse a que se doren y por allá ya tengo la sopita, así que pues ya ahorita voy a hacer una ensaladita. Música Necesito poner a coger frijoles chicas porque ya no tenemos, así que yo creo que ahorita en un ratito más voy a ponerme a limpiarlos, lavarlos para ponerlos a cocer, ya disculpen el ruido de la lavadora, pero sí chicas así que en un ratito más voy a poner a cocer frijolitos y déjenme el volteo la carne. Música Música Miren chicas ya va a estar la sopita, ya mero hierve. Música Música Así que ya mero va a estar lista, un poquitito más y ya queda. Música 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 Miren chicas compre cueritos, es infurtido y ahorita se me antojaron unas tostadas con los cueritos, así que me voy a hacer una. Música Música Miren chicas como quedó. Música Hay quienes luego le ponen repollo o lechuga o salsita de jitomate y está bien rica chicas, se las recomiendo. Para las que ya la han probado, ya se me hace agua la boca chicas, déjenme, mejor me la como, al ratito nos vemos. Música Música Ya ando acá, ya me voy a poner a coser eso, nada más que ando de aquí para allá, voy y saco ropa para atender y luego vengo para acá y luego voy otra vez y así ando chicas, así que a ver si no las mareo con tanto ir y venir. Música Y ya ven que se me antojó la tostada, pues me comí dos tostadas y ahorita me voy a hacer otra, están bien buenas, pero ya lo voy a seguir chicas porque si no no voy a acabar. Ya ahorita ya son las 2 de la tarde, ya van a llegar los niños de la escuela y pues ya para también darles de comer a ellos y a ver que alcanzo a aventajarle aquí. Música Chicas, pues todavía no termino, pero quiero probar una de las cortinas a ver que tal queda, este todavía le falta, pero quiero calarla, así que vamos a probarla. A probarla, a ver cómo me está quedando. Ahí anda Carlita, hola, saluda. ¿Qué anda viendo las caricaturas? Chicas, no soy una experta, eh, este, estoy haciendo todo, todo lo mejor que puedo, este, porque pues no soy costurera ni mucho menos, así que, pues le estoy echando ganitas para que queden bonitas y pues vamos a probarlas. Aquí las voy a poner. Miren chicas, así van quedando, todavía me falta la otra mitad que va de este lado y pues la verdad que no le calculé bien, está muy abajo. Miren, llega hasta acá abajo, miren, llega hasta acá abajo. Miren, no sé si lo alcancen a apreciar. Chicas, pues, ¿qué creen que ya le paré? Ya está oscureciendo, miren, pero es mucho, mucho por coser a mano y pues es tardado. No voy a terminarlas hoy, así que pues estaré haciéndolas poco a poquito porque pues son varias. Yo pensé que iba a terminar hoy de coserlas, pero no, me ganó el tiempo y el cansancio porque pues sí. Aquí anda Carlita, chicas. Que quiere que vaya a comprarle un cubrebocas porque se los están pidiendo en la escuela, pero mañana viernes no tienen clases ni el lunes, así que le digo que mañana con calma vamos a comprarlo. Porque ahorita pues me agarró cosiendo y pues dije primero déjame terminar esto y ahorita vamos, pero la verdad que ya le paré, chicas. Ya no voy a alcanzar a terminarlas. Y pues ahorita le voy a ir a calentar otro platito de sopita porque tiene ganas de sopita. Y pues sí, chicas, este, yo creo que ya me voy a despedir aquí, ya voy a terminar de lavar, me falta la última carga, ahorita voy a ir a terminar de sacar esa, una cobijita mía. Así que pues ya me voy a despedir aquí, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien, disfruten a su familia. Y pues les mandamos muchos besitos y pues nos vemos para el siguiente video. Adiós.